Bueno chicos, es de noche ya, pero igualmente, yo ya me he duchado y todo, pero igualmente vamos a ir a ver la casa que os la quiero enseñar. ¿Por qué no me he montado en este coche? Siempre voy a ir a que me haga. Así que ya se montan todos. Vamos a poner el cinturón. Qué buena iluminación. Seis grados hace. Mirad lo lleno que llevamos eso. Bueno, esta es la casa, no se ve apenas nada porque es muy de noche, aquí hay una farola. Y que realmente sea un poquito más de lo que... ¡Ah! Que me atropellan. Bueno, aquí es la entrada. Ya no... Ay por Dios. Ya no. Ahí. Y bueno, pues aquí está la entrada. ¿Qué? ¿Tu muñeca? ¿Viene alguien? Bueno chicos, estamos aquí en la entrada. Esta entrada aquí no tiene calización. Qué fuerte que ya os esté enseñando la casa. Bueno, y entramos aquí y... ¿Por qué no hay lámparas? Aquí hay un baño, nada más entrar. Aquí está la entrada. Aquí hay un baño. Si giramos, esta puerta da al salón. Y mirad, está aquí. Este mueble... ¡Ah! Este mueble me gusta mucho. Lo podría usar yo como... Como esto, como ropero o armario. Aquí hay una chimenea, no hay luz. Así que esto es lo máximo que vais a poder ver. A ver si le subo el brillo. Al máximo. Bueno. Aquí tenemos todas nuestras cosas. Aquí está todo el salón. Es bastante amplio. Aquí abajo de la escalera hay un huequito. Y luego aquí, en los de la chimenea, encontramos la cocina. Aquí hay una nevera. Un gelador. ¿Vale? A ver qué chulo es esto todo. Y aquí no sé qué están haciendo. Aquí hay un hueco abajo de la escalera que se puede poner algo. Luego por ahí os lo enseño otro día porque está muy oscuro. Y no vais a ver nada. Entonces. Mirad, este hueco de aquí que hay aquí en la escalera. Me encanta. Ahora os lo enseño mejor. Vamos a terminar de subir. Y mirad qué chulo está. El huequito este. Luego por aquí. Hay un baño. Un cuarto. Una habitación. Esta habitación es un poco pequeña. Y luego está esta de aquí. Esperaros. Que es un poquito más grande. ¿Qué? Sí. Esto está chulo. Aquí se cae luz. A ver. Ahí vas a dormir tú. No. Leo. No te hagas la boca. No, 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 no. Oye, me lo he dicho en roca. Y bueno. Se supone que esta. Ah, mirad. Aquí está la chimenea esta. Que pone calentita toda la planta de arriba. Ahí está esto. Y esta habitación lo que vamos a hacer es dividirla en dos. Aquí se queda una y ahí se queda otra. Vale. Y aquí hay un otro baño. Voy. A ver. ¿Qué tablas son esas? De la armadura. Ah, de la armadura. Tinta la pared. Sí. Había un papel. Han quitado y han pintado. Sería como esta. Esta habitación me gusta mucho. Tienen que ponerle esto. Pero yo prefiero... Me encanta esta habitación a mí. Lo único de malo que tiene es que tiene el armario este empotrado. Que yo quería hacerme mi propio armario. A mí me encanta este armario. Bonito. ¿A verlo cómo es? Es enorme. A mí me encanta además esto. Me encanta. Tienes tres. Adoro. Tienes tres. Mira la ventana tan enorme que tiene. O sea, esto tiene que tener una iluminación por el día. Ah, es verdad. Mira. Ay, esto me gusta. Mira, mira, mira. Para los juegos de mesa. Vamos a meter los abrigos y los... La ropa de invierno. Este no está pegado, ¿no? Sí. Ah. Y a ver qué hay por aquí. Que le estoy enseñando la casa. A mirar, aquí está el baño. Oye, papá. ¿Papá? Tiene luz, sí. Mira qué bien. El váter. Uy, está caliente el suelo. Es que este baño tiene calefacción en el suelo. La ducha. Yo. Una puerta hacia la terraza. Que bueno, el exterior lo enseño mañana. Nuestro lavador iría aquí. Nuestro lavador iría allí. Y aquí está la sauna. Es bastante grande esta sauna, ¿eh? Ah, este es el árbol que me parecía muy gracioso. Es muy bonita la sauna. Aquí cabemos todos. Y luego la terraza lo le enseño mañana. Mira que tiene un mueble abajo del lavador. Sí. Para meterlo en el pintor. Ay, qué gracioso. Ya, me encanta. Qué gracioso. A ver, esto es pero... ¿Hay agua? Sí. No le enciendas. Qué guay, mira la ducha. Sí. Y bueno, seguimos ya por aquí. Aquí tenemos... La calefacción. Y... Más calefacción. Este es la calefacción. Y este es el agua caliente. Ah. ¿Y aquí qué hay? ¡Nico! ¡Ups! Posibles. A ver. Y ya por aquí está la terraza. Ah, no, todavía no hay terraza, todavía. Aquí hay otro armario. Sí. Este armario también se puede llevar por aquí. Hay luz aquí. Pero no está el interruptor. Y esta sería nuestra... Nuestra casa. Oye, ¿y aquí qué hay? ¿Un sótano? Sí. ¿Se puede entrar? No, este no es un sótano. A ver qué hay. Ay, qué miedo. La de debajo de la casa. Papá. Qué miedo, por Dios. La tabla. ¡La tabla! La tabla. Qué miedo. Uy, se está abriendo solo la puerta. Papá, ¿tierra allí? Es un sótano. ¡Tenemos sótano! Qué miedo. Yo no entro. ¿Tierra allí? Qué miedo. Qué asco. Allí hay ratadito. Qué miedo. Mira abajo. Bueno, chicos, estamos a jueves. Buenos días. Y hoy ya terminamos la mudanza. Mañana hacemos limpieza. Y ya, pues la semana que viene, iremos poniendo ya las cosas en su sitio y todo eso. Pero hoy lo que vamos a hacer es llevar muebles porque hemos alquilado un carro de estos que se ponen atrás del coche. Yo estoy y llegamos ya a tardar el coche, así que os explico rápido. Vamos a guardar pues todos los muebles para llevarlos. La mesa, el sofá, todo un poco desordenado, ¿vale? Pero bueno. Así que ya nunca más vamos a ver esta casa como era antes. Chicos, ya no quedan mesas en casa. Solo queda un sofá. Y cuadros. Y algunas cositas aquí. Y voy a merendar aquí sentado en el suelo. Vaya eco que hay, ¿eh? Mirad, chicos, aquí ya están guardados todos los platos, vasos. Aquí tenemos los cubiertos. Sí, es que todavía nos quedan muebles enteros por vaciar. Aquí ya no queda tanto, pero aquí sí, por ejemplo. Y luego aquí está Luna guardando su ropa. Bueno, lo que le queda de ropa. Y aquí está toda mi ropa. ¿Os acordáis que la semana pasada ordenamos ya todo el armario? Pues otra vez vamos a tener que volver a ordenar. Mirad que solecito más bueno que entro por la ventana. Ah, mira, esto es. Yo me la tengo que llevar, la llave de mi taquilla. Mirad que vacío esto todo. Todo el cuarto. Qué pena, ¿no? Es que me recuerda un montón a cuando llegamos. Es que es muy fuerte, ¿eh? ¿Qué es esto? A ver. Esto es mío. Pero ahora hay que tener que ser en esta casa. ¿Y tu botella tiene esto aquí? Ah, no sé. Me lo traje de España. ¿Cuándo llegamos? Mirad que este cuarto aquí todavía queda el tendedero. Aquí no queda nada. Luego por aquí, la cocina. Que bueno, esto ya lo he enseñado. Y el salón que también lo he enseñado. El baño. Mirad chicos, ese de ahí es nuestro coche que hemos alquilado un carro. A ver qué nos acerquemos. Lo veréis mejor. Un carro. Pues para llevar muebles y eso. ¿Cuánto ha costado al día? Pues para entregar para un día y medio. Así que 45 euros más. Ha costado 35 euros un día y medio. Este carro de aquí. Por si alguien se quiere mudar en Robaniemi. Lo cogí ayer por la tarde. Y mañana a la una lo tengo que devolver. Vale. Lo vamos a llevar al lado de casa. Y había un carro más barato en otra tienda. Que costaba la mitad de precio. Era 10 euros el día. Pero se han acabado. Se acabaron los carros. Estaban todos ocupados. Mirad que grande es esto. Es convertir un carro de este en una caravana. Sí, algo para ir de acampada. Que se abra. Es un carro que se abre hacia los lados. Y tiene más sitios. Tiene cocinitas y todo. Qué guay. Yo me quiero meter dentro. Ya, ya hemos metido el sofá. Ole, ole, ole. Ahora los cojines del sofá. Y todo. Nos vamos a despedir. De. La casa. Ahora vamos a recordar. Aquí está esta habitación. Todavía hay que llevar muchísimas cosas. Pero bueno, eso ya mañana. Y nosotros yo creo que ya nos vamos. ¿Ah, sí? Sí, mañana volvemos a esta casa, por Dios. Mañana después del cole venimos a limpiar. Sí. Que todavía no me tengo que despedir de la casa. Hasta mañana casa. Ay, por Dios. Y yo aquí poniéndome sentimental. Ay, de verdad, Nicolás. A ver, chicos, estamos llegando. Y vais a... Estáis a puntito de ver nuestra nueva casa. Mirad, este es el caminito para llegar. Y en tres... Dos... Una vez le enseño un cachito. ¡Tarán! Nuestra nueva casa por fuera. Uh, toma ya. Mirad, qué guay. Y está el lago. Y está al lado de un lago. Esto es lo mejor de todo. Bueno, también de una carretera, ¿vale? Sí. O sea, tenemos una casa al lado de un lago. Y una carretera. Y la bici de luna. La bici de luna. Tenemos que traer también lo de... O sea... El aparcamiento. Nuestra nueva casa. Mirad, podemos subir al techo. Bueno, chicos, voy a presentar... Mi cuarto. Mirad, qué chulo me está quedando. Lo estoy reformando así un poquito. Poniendo a mi gusto. Aquí va a dormir luna. Y aquí vamos a poner una pared... De armarios. ¿Vale? O sea, se separará así. Entonces aquí vamos a poner... Uy... Están aquí montando muebles. Van a poner eso. Y bueno, pues así está quedando todo. Mirad, de aquí lo que estoy haciendo... Es porque este armario... Antes tenía esta cortinita así. Cubriéndolo todo. Entonces lo que estoy haciendo... Es... Quitarle las chinchetas que tiene... Para que se quede así... En una puerta como esta. También le quiero cambiar los... Los pomos que no me gustan nada. Les pongo algunas así más bonitos. Pero bueno, así es como está quedando. Así es como quiero las puertas de cristal. Y que se vea... Y que se vea... La ropa. Pero... Todavía le tengo que poner varias... Varias cosas. Para que quede bien. Mirad, así que... Quede el armario. Tengo que quitar esto. Y ponerle más... Baldosas por aquí. Mirad, estas son las vistas que tenemos. Esta es nuestra mini ventana. Tenemos que limpiar que esté eso lleno de moscas. Mirad, el atardecer que hay... Pero bueno, este es nuestro cuarto por ahora. Aquí tenemos toda nuestra ropa. La cama es la misma. Solo que la litera que nosotros teníamos antes... Pues la hemos cortado por la mitad y ha quedado así. Y esto lo voy a poner así. Como si fuese un sofá. Y aquí quiero poner una mesita o algo. Y todo así muy bonito. Pero eso va a llevar su tiempo. Y ahora vamos a ir abajo. A coger más cosas. Que tenemos por ahí. Estamos subiendo este mueble que es gigante. Y este es el que va a separar aquí. Qué miedo. A ver, a ver, bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Que sepa ahí. Bien. Aquí tiene que entrar. Y así quedaría aquí. Queda un hueco grande, pero... Ponemos la puerta un poquito así. Y queda perfecto. De todo modo aquí vamos a poner un mueble. Un mueble más. Y aquí vamos a poner... Lo vamos a tapizar con un papel bonito así. Y aquí está el cuarto de luna que ya está poniendo a su gusto. Así queda el mueble. Y aquí también lo vamos a tapizar. Y así vamos. Yo creo que hoy ya no vamos a hacer mucho más cambios. Así que eso. Vámonos para abajo que vamos a cenar ya. Y ya se hace tarde. Bueno, ya nos hemos duchado aquí. La ducha de aquí es bastante cómoda. Y además que tiene el suelo súper calentito porque tiene calefacción debajo del suelo. Así que está bastante bien. Y ahora vamos a dormir aquí. Bueno, voy a dormir aquí en mi... En mi camita. Y luna está haciendo otra pared. En la otra... En el otro cuarto. Así que nada. Nos vemos ya mañana. Chao. Buenos días, chicos. Mirad, estamos yendo al cole. En el coche porque, bueno, pues la casa está a 10 kilómetros del cole. Así que tenemos que ir en coche. Pero ya el lunes se supone que nos llega la tarjeta para ir en autobús. Bueno, chicos. Ahora sí que sí. Ha llegado el momento más triste de la mudanza. Bueno, ahora sí, estamos en casita. Subiendo sacos para arriba. Reordenándolo todo. Acabamos de hacer la cocina. Mirad. Sería falta, pero... Poco a poco. Están los cubiertos. Los platos. Ahora aquí habrá de todo. De cosas. Especias. Bueno. Y esto. Cosas de desayuno. Y todo esto. ¿Te gusta nuestra nueva casa? No. Y bueno, pues así está todo. Por ahora. Mirad. Qué bonitas las vistas que tenemos al lado aquí. Está allí mismo. Y luego por aquí, que no está colocando su cuarto. No, ¿puedo enseñar tu cuarto? ¿O lo quieres enseñar tú? Vamos a ver. Ay, qué oscuro. ¿Qué está? Por aquí. Es que estamos en la selva con un pajarito aquí. ¿Cómo lo vas a poner? Eso con fiso no se va a aguantar. Sí, se aguanta porque me pongo mucho. No se aguanta. Y yo creo que la mesa deberías de girarla así. Para que te entre luz. Así no... En teoría no está bien. ¿Qué tal? ¿Dónde puedo poner estas luces? Aquí. ¿La quiero poner? Sí, también las iba a poner, pero es que no llego a ponerlas así. ¿Ha puesto las luces aquí? Ya sé, lo he visto atrás. Nueva tiene las mejores vistas de todas. O sea, mirad. Imaginaos todo esto nevada. Aquí tiene su acordeón. ¿Y aquí? Bueno, tú verás. Y ahora vamos a subir a ver nuestro cuarto. Espera yo, ese no, mi cuarto. Mirad cómo se va vaciando todo esto. Yo ese no, mi cuarto, ¿vale? ¿Rico? Sí. Mi mejor va a mi cuarto. ¿Vale? Este rinconcito que hay aquí me super encanta. ¿Vale? Este es el mío. ¿Vale? Ya lo hemos dividido. Pero igualmente vamos a añadir algo más para que se quede completamente dividido. Y bueno, pues así va. Aún no puedo meter la ropa porque es que no tengo sitio donde meterla. Y... Y... También está un poco de su mano. Eso. Que voy a poner mis cuadros por aquí. Sí. Que mira, que no tengo sitio donde meterla porque es que me faltan baldas como esta para ponerla. Y yo tengo demasiada ropa, entonces tampoco tengo. También le quiero poner aquí una barra para poder colgar perchas y todo. Sí, yo también. Mirad, le he añadido esto que me encanta. Y bueno, aquí tengo libros y... Y mirad, lo que he añadido yo. Esta estrella. La estrellita queda muy bien ahí. Aunque yo la colgaría de aquí del techo. Pero bueno. Allá tú. Y así va. Mirad, hemos puesto aquí en la barandilla esta. Nuestras cosas para los viajes que te lo pones en el cuello para dormir. Aquí tenemos cada uno el mío es este. Bueno, voy a terminar de subir el vídeo de esta semana. Que estamos a... A viernes y todavía no he subido el vlog de la semana pasada. O sea que vamos a ver si... Lo terminamos ya. Que ya llevo. Que solo me falta hacer la miniatura. Y vos como... Cuatro días diciendo... Ay, mañana lo hago. Ay, mañana lo hago. Ya. Es joder de hacer. Así que vamos a hacer. Bueno chicos, mirad. Tengo aquí toda mi ropa que está súper mega desordenada. Y no la voy a meter en este armario porque mirad. Yo iba a poner esta barra. Que tampoco entra. O sea, no. O sea, no. Así que... Este armario al final no me lo voy a quedar. Aquí tengo... Crema. Que este está bastante bien para la cara y eso. Es del Mercadona. Que siempre que vamos a España compramos bastante para traer aquí. Y esa es la que uso para la cara y todo eso. Y hidrato bastante bien. Así que bueno. A lo que iba. Este armario al final no me lo voy a quedar. Así que... La ropa de esta la pondré por aquí. Pero antes voy a pasarla. La aspiradora. Todavía no hemos limpiado el suelo ni nada. Mirad chicos, ha venido este tractor. Porque bueno, la casa esta se calienta a leña. Y este tractor... Bueno, hemos hecho un pedido para que nos traigan leña para todo el invierno. Entonces aquí el tractor ha traído toda la leña. Y lo que van a hacer ahora es meterla en la casitesa. Así que mirad, me he puesto yo aquí a hacer la comida. Vamos a comer albóndigas con macarrones y tomate. Y mientras los demás están por ahí haciendo... Poniendo la leña en la caseta esa que os enseñé antes. Así que eso. Y también van a... Van a instalar el lavavajillas. Y van a explicar cómo se usa el horno. La sauna y todo. Aunque nosotros ya usamos ayer la sauna. Pero bueno. Parece que no la usamos bien. Entonces. Todavía se están haciendo las albóndigas. Vamos a remover un pelín la pasta. Para que no se lo pegue en el fondo. Son la una. Y tenemos prisa para comer. Porque Noah tiene un cumpleaños ahora en el pueblo de al lado. Está a 4 kilómetros. Así que el papá la tiene que llevar. Y vamos a aprovechar porque hoy es sábado. Y vamos a comprar chuches. Bueno, estamos llevando ahora a Noah. Al cumpleaños de su amiga. Y Luna se ha puesto delante en el coche. Que es la primera vez que va delante. Y mirad. Dice que es la primera vez. No, pero yo creo que sí, ¿no? Ah, dice que con mamá fue una vez. Bueno. Pues mirad. Estamos yendo al cumpleaños de su amiga. Y después vamos al supermercado que tenemos que comprar las chuches. Como os dije antes. Hoy es el día de las chuches. Bueno chicos, os voy a enseñar lo que me he comprado. Me he comprado. Este refresco que creo que es de... A ver, espérate. Que lo mire. A ver. De limón y fresa. Luego. Estas chuches de aquí. Que son nuevas. Que es un... Que es de la recuérdida. Chuches y algún chocolate. Luego está. Chocolate. Sí. Sirope de arte. Mira que está por ahí. En la playa. Mirad chicos. Hay renos ahí. Sí. A ver si los vemos por aquí. Mira allí van. Oh, está el papá, la mamá y el reno, bebé. Sí, ahí se van. Mira chicos, me he cambiado de armario. Ahora tengo este. El otro que tenía. Ese que hay allí. Que tiene las puertas de... De cristal. Pero he cogido este. Le he quitado las puertas. Porque yo creo... Yo quería que fuese así. Un armario que como que se viera por dentro. Y todo. Ups. Entonces, bueno, pues eso. Y ya he metido algunas cositas. Y ahora lo que voy a hacer. Es con las cortinas que tenía el otro armario de cristal. Que os acabo de enseñar. Ponerlo aquí para separar. Un poquito más. ¿Vale? Y Luna está aquí que va a hacer una limpieza de armario. Tiene demasiada ropa así que... Va a seleccionar. Y yo voy a poner esto. Mirad como me ha quedado. Eso, me ha quedado bastante bien. ¿Qué? Vale, ahora la cojo. Que se ha quedado así. Yo creo que me ha quedado bastante bien. Y voy a intentar ahora ponerlo por ahí. Que yo creo que también puede quedar bien. Mirad, ya está listo. Yo he puesto las dos cosas. Y hemos encontrado unas tablas que vamos a poner aquí como estantería. Encima ponemos unas cajas y ya se dividirá entero. Y ya quedará lista la pared. Mirad, chicos. Así es como tenemos la casa por ahora. Hemos puesto ahí el sillóncito ese. Aquí hay una noa. En su postura natural. Hemos puesto aquí el sofá. El mueble de la tele. La mesita esta. Y bueno, pues aquí hemos puesto esta mesita. Aquí tenemos la impresora. La ámparas. Cosas varias. Y bueno, aquí tenemos esta vitrina. Y aquí tenemos maletas donde hemos traído toda la ropa y eso. Y luego aquí hemos puesto este. A ver dónde está el mueble. Aquí. Este mueble que hemos comprado. Este perchero que le falta una bola porque es de segunda mano. Así que es esto. Así que así está la casa después de tres días. Tal vez no hemos mudado. Noa, ¿quieres volver a enseñar tu cuarto? ¿Hay algún avance? Sí. Pero es que es mejor por la noche, tío. A ver. Es que por la noche ya se ha acabado el vlog. A ver, ¿qué cambios has hecho? Estaban las luces. ¿Esto lo enseñamos? Creo que no. Pero bueno. Estas luces. Es que todavía no lo hemos puesto. Todavía falta mucho. Claro. Me voy a poner un espejo de cuerpo entero. También aquí va a haber una cosa para poner los dibujos. También una lámpara de escritorio. Una cama. Podrías hacer una encuesta en tu Instagram de dónde poner el escritorio. Si así o... O sea, pegó la ventana. Cuando me llegue a la cama voy a... A lo mejor también puedo poner la cama aquí. No, el escritorio es mejor aquí porque entrará los de él. Que sí, pero que ya veré porque a lo mejor cuando me llegue a la cama y en todo lo que le quiera, pues a lo mejor pongo la cama aquí o algo así. Os voy a explicar ahora lo que me falta a mí en mi habitación. Antes que se me olvide. Mira, ahora entramos. Me faltan unas cortinas. Vamos a encender aquí. Una lámpara bonita, que esta no me gusta, así morada no. O sea, esto lo vamos a cambiar. Una alfombrita. La cámara esta me parece que la voy a poner aquí. Y aquí quiero poner un mueble así como, no sé, y aquí arriba un espejo. Luego, aquí voy a poner un escritorio que me encanta, que he visto. Y luego aquí se quedaría como un hueco. Y ahí voy a poner una cajonera para meter el resto de mi ropa, que aquí no me cabe todo. Así que eso. Y luego más adelante ya iré poniendo, quiero poner aquí como si fuese esto, un sofá. Pero bueno, esto es ya muy, algo muy extra. Y otra cosa así muy extra es poner aquí como una cosa que he visto, que es un perchero que se cuelga aquí. Y aquí se quedan las perchas. Y qué más también hay que ponerle aquí el papel de pared. O sea, esto va a ser un proceso bastante largo. O sea, aquí tenemos por lo menos hasta Navidad. Por lo menos porque en Navidad, como vamos a ir a España, pues ahí me quiero comprar varias cositas. Chicos, mirad, hoy los renos están aquí al lado. Qué monería, por Dios. Que están aquí al lado, ¿eh? En serio, mirad. Y ahora vamos a comer lentejitas. Los renos estaban por ahí, que ya se van. Ya se han ido. Sí, ya se han ido. Qué pena. Bueno, mañana seguro que vemos más. Mirad, estamos yendo a dar un paseo para conocer un poco. La zona nueva esta. Y por donde tenemos que coger mañana el autobús. Mirad, esto es un hotel que hay aquí al lado. Y eso. Mirad todo el espacio que tenemos aquí. Este es un poquito grande, ¿eh? Te vas a tener cortazos. No, pero este, nuestro, este es de la... Sí, pero el terreno de la casa llega hasta los árboles del fondo. Sí. Es como los campos de fútbol. Entonces, se supone que la estación está más por allí. Bueno, pues por aquí vamos y aquí está ya nuestra parada. El camino no es que sea muy largo. Es de 1 a 200 metros nada más. Y llegamos a nuestra parada de autobús. Aquí tenemos que venir mañana. Tenemos que estar aquí a las 8 menos 10. Para que no recoja el autobús. Wow, chicos, mirad los paisajes que tenemos al ladito de casa. Hemos subido a esta cuesta. Wow, mirad, ahí la montaña. Es súper bonita. Estamos aquí caminando y hemos descubierto esta cabañita que parece un labu. Los labus son las cabañitas estas que hay para hacer fuego y salchichas. Algún día haré un vídeo explicando eso, que lo tengo en la lista de ideas desde hace bastante tiempo. Así que algún día lo explicaré. Mirad, ahí al fondo, muy al fondo, están los renos que antes estaban en nuestro jardín. ¿Veis? Y ahora hemos llegado aquí a un pantano. Hay muchas setas por aquí. Sí, por la zona de Sinneta no había ninguna. La zona de nuestro antiguo pueblo. El caminito no es que esté muy cuidado aquí en el pantano, pero es bastante bonito y natural. Sí, es enorme. Y aquí ahora mismo hay un merendero en medio del pantano. En medio de la nada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Como la tierra. Mira, se mueve hasta ahí. Mirad, hemos encontrado estos arándanos que crecen aquí en el pantano y están buenísimos. Son, mirad, crecen ahí. Y bueno, el camino llega a nada. Pero igualmente vamos a seguir porque... Ahí hay un cartel. Sí, pues vamos a seguirlo, ¿no? Sí, pues vamos a seguirlo, ¿no? Sí, es que va de vuelta. Ah, y... Pero hemos recorrido un kilómetro en mes. Pero sí, ¿de dónde van a venir la gente aquí? Porque vienen con las motos de nieve por aquí. Ah, vale. Bueno, mamá acaba de llegar que había rebajas en esta tienda, en Minimani. Madre mía, que pasaba a comprar. Gasos. Vamos a ver. Cubo de sauna. Si había cubo de sauna, ¿qué lo viste? Me habéis llevando estas cosas. No, no necesitábamos el tazo. Esto, ¿esto qué es? Qué rojo. Mira, he comprado un kilo de vasos que está ganando un euro por paquete. ¿Y esa cosa? Es lo que viene la que se me tiene dentro de pasar. No, no hay relleno. ¿Cómo va a llevar esto? Mira, que se ponga las bolsas. Mira lo que se ha comprado, mamá. Una cosa de esas. Bueno, un pequeño haul de lo que se ha comprado. Nada más. Que se cae, que se cae. Cuidado. Unos vasos. Cortitas. De espinacas. Unos vasos. Unas cosas para hacer hielo con formita. Unas cosas para la sauna. A ver, ¿qué luces has comprado? Este es un pañazo que está viendo a mí. Ah, de cocina. A ver las luces. Oh, qué chula. Qué chulas. Así y otras así. Ah, para nuestro cuarto. Para, sí, hombre. Es que sí, para nuestro cuarto, ¿no? No, son para afuera. Ah, son para afuera. Y luego logré para la sauna. Ay, qué bueno. Y zumo, cacao. Y zumo, cacao. Estos que son para el baño. Pasta de dientes para cada baño. Y comidita. Y comidita. Jabón. Natas. Tortitas de espinaca. Uvas. Natillas. Más jabón. Ah, y el cubo para la sauna. Ay, pues qué bueno. Todo lo que se ha comprado. Más olor. Es para el olor para la sauna. O para limpiar. Olor. Oye, con eso puedo hacer velas. Que yo tengo aquí cera para hacer velas. Y tengo aquí todos mis tarritos. Haciendo esencias. Para los olores. Ah, esto es un cacao para los labios.